Bienvenido a la carrera. Bienvenido a la carrera. Bienvenido a la carrera. Maricruz, que es de secundaria, nuestro jefe de laboratorio que aún esté de vacaciones está acá porque trabajamos no podamos tener verde, algo. El ministro de Educación que en algún momento nos hizo conocer a todos los ministros y vamos a acompañarlo para el primer día de inicio de clase. Así que estaremos acá con usted ese día. Sí, me parece muy bien la idea y el diseño de la estrategia también sabemos que va a traer a una de nuestras niñas. Eso yo creo que es trascendental, es alimento espiritual. Entonces, jamás hemos visto, en mis tantos años de vida que tengo y de trabajar, porque llevo más de 25 años haciendo un cargo de directora, a más de 30 de labor profesional, no he visto a una autoridad que vaya, recoja de su casa, la traiga acá. Yo creo que eso va a hacer levantar el ánimo a muchas personas. El presidente Pedro Pablo Puccini está muy preocupado por los niños, por los últimos sucesos que han habido. Entonces, de alguna manera queremos hacer llegar un mensaje a todos ellos que el gobierno está con todos nuestros niños. Especialmente que nosotros tenemos mujeres, todas mujeres. Entonces, yo creo que sí, eso va a ser no solamente un alimento para nosotros, sino para toda la población que está mirando. ¡Gracias!